Decía en Ligas que la causa de los pueblos no admite demoras. Fíjense la coincidencia, nuestro López Alfaro, tal vez el único líder que dirigió una verdadera revolución antes de la Revolución Ciudadana en Ecuador, la Revolución Liberal de finales del siglo XIX, decía nuestro López Alfaro, en la demora está el peligro. Estamos cumpliendo el sueño de integración de nuestros libertadores, pero probablemente nos estamos demorando demasiado y ya no hay tiempo que perder, es más, hay que recuperar el tiempo perdido, América Latina ha perdido siglos ya, no tenemos un segundo más que perder. La CELAC tiene días de fundada, pero el camino integracionista lleva años de iniciado. Los procesos del Mercosur, de la CAN, del ALBA, de la CARICOM, de SICA, Sistema de Integración Centroamericana, llevan años y todos confluimos hacia la unidad de la patria grande. La integración de nuestra América camina con la fuerza que millones de imanes invisibles, con voluntad de pueblos, inspirada por aquella historia común que sintetiza magistralmente Eduardo Galeano, a quien le enviamos un cariñoso saludo, en las venas abiertas a América Latina, y por el destino común que nos llevó a pelear codo a codo en la primera, y que nos mantiene unidos en la lucha por nuestra segunda y definitiva independencia. Eso es lo que nos une, esa historia común, pero también nos une, es ineludible, futuro común. A eso venimos, una vez más, a profundizar la integración de los pueblos y de las economías, a respaldar el MERCOSUR, espacio destinado a ampliarse, a extenderse en el contexto de UNASUR, de la CELAC, porque la integración de nuestros pueblos, como la entendían Bolívar y Artigas, no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. O como decía José Gervasio Artigas, en la unión está nuestro poder y sólo ella afianzará nuestro presente y nuestro porvenir. No hay duda que estos hombres pensaban en siglos y tenían visión de continente. Estos son los párrafos tachados mientras tú hablabas, Hugo. Jorrar tiempo, si no. Desde el Ecuador, creemos que la integración económica y comercial sudamericana debe necesariamente hacerse a través, y esto es importante, de la convergencia de los dos bloques subregionales, CAN y MERCOSUR. Dicha convergencia debe ser negociada y llevada a cabo bajo los principios de solidaridad, complementariedad y consideración de las asimetrías en los niveles de desarrollo económico y social. Lo que mencionaba Hugo, trascendiendo esa lógica mercantilista que tanto daño, tanto daño ha hecho a los procesos de integración, no solo regionales, planetarios. Nos hablan de globalización. ¿Qué globalización? Lo que quieren es crear un mercado global, una sociedad global. Lo que quieren crear es consumidores mundiales, no ciudadanos del mundo. La CAN nació como un proyecto integracionista, mucho más allá de lo mercantil, pues fue una de las víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Se redujo básicamente al plano comercial y MERCOSUR, con todo cariño y respeto, nació en plena época neoliberal y con un gran seno hacia lo mercantilista. Gracias a Dios los nuevos líderes que llegaron a la región a inicios del siglo XX, han cambiado y siguen cambiando esa visión. Y por eso la coincidencia que tiene Ecuador con la visión integracionista del MERCOSUR, con su visión comercial, tratamiento de inversiones extranjeras, etc. Reconocemos que la experiencia de MERCOSUR es una excelente base para seguir construyendo este aspecto de la integración que confluya con los avances políticos, sociales y energéticos que hemos avanzado en este tiempo y que se han ido materializando en UNASUR. Para ello, es necesario llevar a cabo un proceso de armonización institucional entre CAN y MERCOSUR. Esto no es sencillo, como lo mencionaba hace un momento en la reunión de presidentes. La visión comercial de MERCOSUR no solo no coincide con la visión comercial de algunos miembros de la comunidad andina, sino que probablemente son excluyentes. El bombardeo ideológico del neoliberalismo nos impuso, como siempre, como cuestión urgente, incuestionable, si no la aceptábamos, si no la aplicábamos lo más rápido, éramos poco menos que cavernarios, entre otras barbaridades que no resisten el menor análisis, ni teórico, ni histórico, ni empírico. El libre comercio. Los que algo conocemos de desarrollo, como mencionaba hace un momento en la reunión del presidente, no nos queda más que reír, porque los países que iniciaron el proteccionismo moderno, el proteccionismo moderno se inició con Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, son ahora los que proclaman el libre comercio, cuando ya están en la frontera tecnológica y solo pueden ganar con el libre comercio. Pero nosotros no podemos caer en esos errores. En todo caso, en ese sentido coincidimos con la visión de MERCOSUR, pero es innegable que existen países que tienen otras visiones, pues con absoluto derecho en uso de su soberanía, de su capacidad de excepción, de su autodeterminación. Y esto hace muy difícil la convergencia, al menos en este aspecto, de CAN y MERCOSUR a ese nuevo universo integrador que es la UNASUR. Hay otros campos para seguir avanzando, y avanzar rápido. Interacción energética, conectividad, armonización de políticas sociales, políticas laborales. Cuando, José, cuando Pepe, nos ponemos de acuerdo para tener un salario común en toda Sudamérica, al menos, y dejamos de competir entre nosotros, explotando nuestra fuerza laboral, deteriorando las condiciones de trabajo, reduciendo salarios reales, como se hizo en la época de los 90, ¿no? Y el gran ganador de todo eso fue el gran capital internacional y los países hegemónicos. Hay grandes márgenes de acción. La nueva arquitectura financiera, que tiene grandes obstáculos inentendibles porque, en principio, beneficiaría a toda la región el dejar inusamente transferir centenas de miles de millones de dólares al primer mundo, como decía Hugo, para ganar 0.5% y pedir prestado ese mismo dinero, porque los dólares no están marcados, al 6, 7 y al 8%. Con lo cual, no solo se financia al primer mundo, se transfieren centenas de millones de dólares de riqueza al primer mundo, empobreciendo más a nuestros países. Hay muchos campos en los que hay que avanzar. También el campo mercantil. También el campo de intercambio comercial. Pero esa convergencia la vemos dura desde el Ecuador debido a las diferentes visiones que existen en cuanto a la política comercial, tratamiento de inversiones, etc. En todo caso, desde el punto de vista ecuatoriano, nuestra visión es mucho más cercana al Mercosur. Y como les decía hace un momento, no se les ocurra renunciar a esos importantes instrumentos para el desarrollo, como la capacidad para poner aranceles, la capacidad para tener un arancel externo común. El tratar de tener políticas comunes frente al gran capital. Si enfrentamos separados al gran capital, el capital nos vencerá. Si enfrentamos unidos, Mercosur es un mercado de más de 200 millones de personas y cerca de 3 billones de Producto Interno Bruto. Si actúan unidos, podrán condicionar al gran capital. Y superar paradojas que ya tal vez por cotidiana dejaron de sorprendernos y tal vez es uno de los grandes males de nuestra América, ¿no? Perdimos la capacidad de asombro. Y hay cosas que no deberían dejarnos dormir. Por ejemplo, que el capital tenga más derechos que el propio ser humano. Ahora, fíjense que nuestro sistema interamericano, para llevar un caso de derechos humanos a la Corte Interamericana, que como decía también hace un momento y lo he repetido en varios foros porque me parece esas cosas inadmisibles y que ya ni nos sorprenden tampoco, cuya sede es en Washington, que no reconoce el pacto de San José, no reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia no reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la sede de la Comisión está en Washington. Y los gobiernos acusados de atentar contra derechos humanos tenemos que ir a decir no, no, nosotros sí respetamos derechos humanos en Washington, que no reconoce esa convención. Pero bueno, en principio, al menos de acuerdo al reglamento de la Comisión, para llevar un caso de derechos humanos a la Comisión se debieron haber agotado todas las instancias judiciales del respectivo país. Esto se ha roto en los últimos tiempos, por si acaso, con el caso de periodistas e importantes periódicos ecuatorianos, que nos han llevado a la SID, acusados de atentar contra derechos humanos sin haber agotado las instancias judiciales. Pero el propio reglamento dice que hay que agotar las instancias judiciales. Pues bien, para que el gran capital transnacional lleve un Estado, un centro de arbitraje que siempre le da razón a las transnacionales, ni siquiera hay que presentar una denuncia, una demanda. Directamente nos lleva, obviando el sistema jurídico nacional. Son cosas que debemos discutir, que debemos tratar, que debemos remediar. Y en ese sentido, insisto, coincidimos mucho más desde el Ecuador con la visión que tiene Mercosur con respecto a la política comercial, como, entre otros, al tratamiento de inversiones. Por ejemplo, a nosotros, en la larga y triste noche no liberal, nos repletaron de estos tratados de protección recíproca de inversiones, que les insisto, da el derecho a una transnacional para, sin acudir a las instancias judiciales nacionales, directamente llevar a un Estado soberano a centros de arbitraje que siempre le dan la razón a las transnacionales. Brasil no ha firmado ninguno de esos tratados. Y Mercosur es muy escéptico a esa clase de tratados. Y en ese sentido, creemos que están en lo correcto, más aún con la experiencia que ha habido Ecuador, esos errores nos han costado centenas de millones de dólares. Esta convergencia, entonces, les decía, es dura, pero necesaria. Tenemos que hablar de la armonización institucional entre la CAN y Mercosur para converger hacia ese nuevo universo integracionista, que es UNASUR. Para alcanzar este objetivo y profundizar el proceso de integración sudamericano, apelamos a los demás miembros de Mercosur y de la CAN a iniciar los diálogos. Esto ya se decidió en la reunión de la Comunidad Indígena de Naciones, reunión extraordinaria realizada en Bogotá en semanas anteriores, hacer un estudio profundo, serio, para ver las coincidencias entre la CAN y Mercosur y poder ir armonizando políticas e instituciones con miras, posteriormente, a converger hacia ese nuevo universo integrador que es la UNASUR. Apelamos a los demás miembros de Mercosur y de la CAN a iniciar los diálogos para ocultar las coincidencias, las perspectivas, metas y objetivos que abran paso a la negociación de condiciones y términos de una convergencia acá en Mercosur. Y llegar a formar un solo bloque, no solo económico, integracionista. La gran nación de naciones, como la llamó Simón Bolívar, el sueño de nuestros libertadores, Artigas, Bolívar, el propio Martínez, Eloy Alfaro, llegar a formar un solo bloque económico y político bajo el paraguas de la UNASUR. Para terminar mi intervención, quiero reconocer en el nombre de la Nación ecuatoriana el gran paso que se ha dado hoy en Sudamérica, un paso adicional, pero todos los pasos son importantes, para salvaguardar la democracia como valor primordial, inalienable y fundamental de la organización política de las sociedades latinoamericanas, a través de la suscripción del protocolo de Montevideo. Y estas son buenas noticias para la región. Hay denominadores comunes, independientemente de la tendencia de los gobiernos, centro, izquierda, derecha, arriba, abajo. Uno de ellos, por ejemplo, es la vocación integracionista. Otro de ellos es la convicción de hacer respetar los sistemas democráticos, la democracia en la región. Y eso se ha ratificado nuevamente en esta reunión con la suscripción del protocolo de Montevideo. Este importante y plausible hecho refleja el compromiso de las naciones sudamericanas con la institucionalidad democrática y su repudio a aquellos delignables períodos de nuestra vida política en el que malos miembros de nuestras fuerzas armadas, de grupos de poder, defenestraban a los legítimos representantes electos del pueblo, e instaraban dictaduras apoyadas y financiadas por élites nacionales e internacionales, que veían sus intereses de clase mancillados por gobiernos populares y patriotas y que tanto daño le hicieron a nuestra patria grande. Algunos creerán superados estos tiempos. Revisen nuevamente lo que pasó el 30 de septiembre del 2010 en Ecuador. Lo que pasa es que lo disfrazan de mejor manera. Revisen lo que pasó en Honduras, ahí fue descarado. Revisen lo que pasó en Bolivia en el 2008. En nombre de la autonomía quisieron desestabilizar al gobierno. Revisen lo que pasó en el 2002 en Venezuela, donde los medios de comunicación anunciaban que el presidente había renunciado cuando era víctima de un golpe de Estado y cuando su pueblo lo volvía a colocar en el poder pasaban dibujos animados. Cuidado, el peligro está latente. Para nuestras entes la democracia es válida hasta que haya el riesgo de que cambie algo. Y gracias a Dios, con los nuevos tiempos que vive en nuestra América, con los nuevos gobiernos que han llegado a la región, la democracia está cambiando y mucho. Enhorabuena, no hay tiempo que perder. Muchísimas gracias. Gracias.